Una tragedia los puso en el mismo lugar. Mi papá robó unos diamantes y esos diamantes son muy valiosos. Voy a arrancarle los ojos lentamente para que sufra. No las cimes a mi hijo. Por favor, salva a mi hermana. Yo salvaré a tu hermana, haré lo posible, ¿de acuerdo? Pero algo más fuerte terminará uniéndolos. Un amor de contrabando. De lunes a viernes a las 10 de la noche por Antena 7.